Hola mis amores y bienvenidos a mi canal, en el día de hoy les tengo un videito muy divertido Así que no vayan a ningún lado, quédense ahí que se van a divertir mucho, mucho, mucho Y les garantizo que este video va a estar súper, súper dulce Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas por tanto apoyo, por tanto cariño A todas aquellas personas que entran día a día a ver mis videos, aunque muchos no se suscriban Les agradezco inmensamente igual por el apoyo, también a todas las personas que se han suscrito nuevo a mi canal Muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón, ustedes no saben lo que significan para mi Bienvenidos a mi familia, que también, bueno por supuesto, todos somos una gran familia de YouTube Así que muchísimas gracias, quédense ahí y vamos a comenzar este video Y en el video de hoy los voy a estar llevando a dos tiendas de caramelos Dos tiendas de caramelos que prometen ser una de las tiendas más finas Y otra de las tiendas más populares de caramelos en la Florida Bueno y aquí vamos a estar tratando y vamos a tener mi ayudante, Damián Vamos a estar llenando este pozoito aquí de diferentes tipos de gomitas De gomitas que son típicas aquí de Dylan Candy Store Y bueno, vamos a Damián, nos va a estar ayudando a echar las gomitas Y después las vamos a probar, Damián no me cojas unas gomitas sour, ok Que estén ricas Bueno, vamos a empezar Y aquí ustedes ven mis amores que tienen muchísimos, muchísimos tipos de gomitas Este, este, este Y por qué, vamos a ver cómo se llama esta gomita Se llama Mini Coca-Cola Bottles Ah, ok Esto podemos tratarlo, por qué no Espérate Damián, por favor Y bueno, ahí vamos a probar dos gomitas de las que se llaman Mini Coca-Cola Bottles Ok, so now we're gonna go, which one, oh, what about this one, Gummy Brains No What are these called? Gummy Sharks Gummy Sand Sharks Ay, mamá Vamos a ver estas gomitas, cómo saben Cómo tú crees que estén estas gomitas, Damián ¿Están ricas? Sí Vamos a dejar mami ayudarte Deja mami ayudarte Vamos a comernos unos tiburones Uy, uyuy Vamos a ver cómo saben esos tiburones Y yo creo, déjame coger una a mí que me guste Vamos a comer Déjame probar esta Gummy Puff Esta vamos a probar de estas que son como rosaditas ¿Just two? Sí, vamos a coger dos Vamos a tratar de coger dos de cada una porque realmente Para poder probarlos todos Y vamos a tratar también esta Gummy Killer Shark A Damián le gusta esta De Gummy Killer Shark Uy, este tiburón está grandísimo Miren para aquellos todos los muchachos Miren aquellos Wow, qué grande está este Gummy Y vamos a seguir por aquí Vamos a comernos unos ranitos Damián, ven acá Vamos a probar unos ranitos también ¿Por qué no? Bueno, las ranitas también Me dan un poquito de cosa en la vida real Pero bueno ¿Por qué no comernos de carne? Miren para aquellos Qué cosa más cómica Vamos a echar dos Porque a lo mejor están ricas las ranitas Damián Vamos a ver si podemos otra Mira esta ranita Qué cómica Solita Es rosada Este te da con nosotros Para la caja ¿Qué es esto? Uy, chucha Y esto qué cosa es Damián Como unos gusanitos No Ahí sigue el Gummy Worm Pero nada más me uno Porque a mí los Gummy Worm No me gustan mucho Voy a comprar el rojo y el rojo Porque siento que eso es más picante Diste también que él cree que las manos No Que él cree que el verde es más picante Y bueno Ahora vamos a ir a los típicos Gummy Worm Aquí tenemos los Gummy Worm Aquí tenemos los Gummy Worm Pero voy a comprar los otros Ok Estos son de fruta Ok De las miniaturas Aquí vamos Dame Damián Coge un poquito mi amor A ver Aguanta la cachecita Déjame cogerlo yo Deja mamie ayudar Ah, ya Ok Gracias Y aquí tenemos una señora Muy amable Que nos está ayudando Aquí tenemos un poquito de Gummy Venga acá Damián Y vamos a comer un Gummy gigante Tenemos que tratar esto Este Gummy gigante Wow Se llaman Giant Gummies Unos Gummy gigantes 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 Miren esto De que color lo voy a coger No hay rosado Ay Damián Pero me gusta más el azul Ok Fine Te cojo el rojo De todas maneras Lo voy a probar yo Pero bueno Él insiste Su color favorito es el rojo Uy Upsi Casi tenemos un accidente Y logramos salvar al Giant Gummies Ahora vamos por aquí Ya cogimos tiburoncitos Cogimos rana Cogimos gomita Y bueno Vamos a ver Que más podemos coger por aquí Damián Vamos a probar esto Ven para acá Miren esto mis amores Que cosa más cómica Se llaman Gummies Ay Dios mío Que cosa más cómica Ok Definitivamente De esto voy a coger un par Porque esto está súper divertido ¿A qué sabrán estos días? Uy Me dan un poquito de cosas Pero bueno Se ven muy divertidos También tenemos Una botellita grande De Pepsi Cola Vamos a llevarnos En caso que nos guste La de la Pepsi Cola Para poderlos probar Aquí está La bolita de Pepsi Cola Y bueno Yo creo que ya hemos cogido Espérate Damián Nos falta uno Uno más Este este No el pingüinito Vamos a coger un pingüinito Este se llama Gummy Penguins Son en fornitos De pingüinos Miren que chulería También en fornitos De pingüinos Vamos a coger un par De pingüinitos Para rellenar Nuestra cajita Y yo creo Damián Que ahora sí Estamos listos Para pagar ¿No? Ok Vamos a coger unos pescaditos También Se llaman Los pescaditos Mira Los pescaditos Estos son unos Gummy Un poquito más duritos Y mis amores Aquí también tenemos La selección de chocolates Una cosa muy curiosa Me recomendó A la señora Que trabajaba aquí Me dio Uno de los chocolates Más vendidos por ellos Y también Más exclusivos Hechos por ellos Aquí en Vinan Candy Shop Son estos Varela Clusters Son como unos Trozos de vainilla Con almendras Chocolate Bueno realmente Caballero Súper delicioso De hecho lo probé Y me encantó Así que vamos a ver Unos que otros chocolates Aquí que podemos También coger Y colectar Para poder probar Y ya les voy a estar comentando Realmente el sabor De todo Un lollipop Esto es un lollipop Gigante También Ay Dios mío Por Dios Esto es lo que está muy grande Bueno tendrá lo mejor Muchísimos lollipop Adentro Pero también Esto lo hemos probado Otra vez Vamos a poder Algo que nunca hemos probado Por ejemplo Vamos a tratar Este giant Este giant Chocolate Gummy Bear Vamos a ver ¿Cómo está? Chocolate Bear A ver Perdón Aquí Uff Cogimos uno Ven acá mi amor Por favor Y aquí vamos a también Estar cogiendo Uno de estos cuantos De vanilla clusters Que es rico Déjenme decirles Nunca había probado Estos dulcecitos Están ricos Porque no están Ni muy dulces Ni muy salados Tienen como decimos La combinación Perfecta Vamos a probar también De estos Dark chocolate clusters Que también la señora Me los recomendó Dice que están Muy bien vendidos Aquí En Dylan Candy Shop Vamos a ver Vamos a coger Unos cuantos Para probar Otro Swedish Fish Pero ahora cubierto De chocolate Así que vamos a estar Probando Uno de estos También Arriba Para la cajita Y vamos a seguir Dándole la vuelta Mmm Esto también Se ve muy delicioso Pero Vamos a ver Si probamos mejor Este Un trocito De white chocolate Break up Me encanta El chocolate blanco Es muy fino Pero bueno No me gusta Porque esté afino Me gusta Porque realmente Es delicioso Ven mi amor Vamos a poner esto aquí Y ahí tenemos a Damian Cogiendo estos tipos De gomitas Ay Dios mío Aquí realmente Después de esta Comer el caramelo Ven papá Vamos a tener que ir A visitar al dentista Urgente Bueno Aquí seguimos viendo Que más caramelitos Uno que otro más Mira este que lindo Damian Mira este es de Cookies and Cream Son bolitas de Cookies and Cream Vamos a ver Vamos a probar Una que otra bolita más Ven amor Uy Vamos a entrar Y seguimos echando Un labo De la tita Y mira Aquí también tienen Dime No no mi amor Esos no me gustan Porque estos tienen Cookie dough Y no soy muy amante Así que seguimos aquí Vamos a dar la vuelta Caballar Y te lo mejor No puedo creerlo Damian No mi amor Miren lo que tenemos aquí Esto tenemos que probarlo Estos son los famosos Job breakers Miren esto Que costa más grande Increíble ¿Cómo se comerá esto? Realmente Es la pregunta Uy Esto no es chocolate Estos son chicles ¿Verdad? Estos son como Duros Vamos a probarlo Déjame echarle otro Sí por favor Qué amable Aquí tengo esta señora Que es muy amable Que me ha dado Muchas explicaciones Un buen tour Sobre la tienda Le estaba comentando Recientemente Que nunca había venido A este lugar Está como decir De sueño Todo alrededor del mundo De caramelo Muy bonito La verdad Y el servicio Mi gente Super se lo recomiendo Gracias Tenemos una tienda También ahora en Dubái Wow En Dubái Tengo que ir a esa Bueno primero Tengo que ir a ver Si puedo ir a Dubái Muchísimas gracias Y aquí seguimos Damián Sigue escogiendo caramelo A few moments later A few inches later Two hours later One eternity Estamos llegando a El lugar El otro Lugares de caramelo Se llama Sugarfina Así que estamos en camino Estamos ahora mismo En un centro comercial Muy grande Y muy popular Aquí en la Florida Como pueden estar Ustedes viendo Así que estamos En busca de esa Sugarfina ¿Dónde estarán Las famosas Sugarfina? Porque ya caminaron Y realmente Ni la encontraban Pero bueno Seguimos buscando Que a eso es Lo que vinimos A probar Las deliciosas Golosinas De ella Sugarfina Llegamos aquí Mis amores Finalmente Encontramos La famosa Sugarfina De los dulces Y los caramelos Más World made Que se dicen Que hay Así que vamos A entrar Y a ver Realmente Que es lo que Encontramos En esta tienda Wow Aquí tenemos Muchas gomitas Miren Que rico Como tienen Diferentes tipos De gomitas Y aquí tenemos Muchísima variedad De caramelos De todos tipos Miren que bonito Realmente Me gusta muchísimo Esta tienda Aquí están Los famosos 20 bucks Que son Los caramelos De gummy Miren que lindo Como tienen Diferentes Gomitas Vamos a estar Probando Cuál de este Nos vamos a estar Llevando a la casa Pero miren que bonito Me gusta realmente Es muy bonito Este lugar Aquí podemos ver Que esta es Una mesa De Easter Muy bien Para la temporada Miren que bonito Todo decorado Muy bonita Esta la tienda Realmente Muchísimo más pequeña Que la tienda Que tuvimos anterior Como ustedes Pueden ver En el video Pero si tiene Muchísimas Muchísimas variedades De ese Supuestamente Es muy fino Muy gourmet Así que vamos a estar Probando Uno de ellos Miren esto Que bonita Esta cajita Que por supuesto Lo podemos personalizar También Vamos a ver Aquí Que vamos a encontrar Muy bonito Todo por ahora Aquí les estoy dando Un pequeño tour Este es otro bar Donde tienen Muchos gummies Muchos huevitos Mucha Mucha delicia De Caramelos Y volvemos Aquí a Elicia Bask Mira que bonito Te recuerda Más bonito En caso Que alguna persona Que quieran Hacer un detalle De inter Mira que bonito Cada huevito Trae un sabor Bueno aquí estamos En Sugarstina Trotando de coger Estos campos Aquí Vamos a estar Probando Diferentes gummies Que bueno Ellos son muy conocidos Por los diferentes Tipos de gummies El muchacho es muy amable Me estuvo dando Una que otra Más idea Para poder ponerla Para coger las cajas Porque Eso sí O sea Todo está muy bonito Tienen estos Que le llaman Los ventos Realmente Miren que cosa Más bonita Está tan bonito Que no está lindo Ni para usarlo Para caramelo Está más bien Como se puede llevar Hasta para poner No sé Digamos No sé Hasta los relojes Diría yo Muy bonito Todo aquí Realmente Muy gourmet Todo está muy hecho Muy específico Todo muy fino Así que bueno Vamos a seguir mirando A ver Qué es lo que vamos A coger Finalmente De aquí De Sugarstina En lo personal Nunca había visitado Estos dos lugares Así que voy a estar Compartiendo con ustedes La experiencia Que tuve Lo que compré Y también vamos a dar Una probadita De cada cosita De esa tienda Para que ustedes me digan Y para yo también Poderle decir con ustedes Y compartirles Qué tal De mi experiencia Cómo fue el servicio Así que bueno Vamos a empezar A abrir estas dos tiendas Número uno La primera tienda Se llama Dillon Candy Shop Es una tienda De caramelos Localizada en Lincoln Road Una calle súper famosa Y súper movida En el sur de la Florida La segunda tienda Se llama Sugarfina Es una tienda También supuestamente Es gourmet De dulces Delicados Y finos Que está localizada En Aventura También uno de los centros Comerciales Más populares Y más movidos Del sur de la Florida Así que vamos a estar Abriendo lo que compré Les voy a comentar Un poquito Y también voy a comentarle Si de verdad Estos dulces Valen la pena O son tan finos O tan ricos Como toda la gente Dicen por ahí Así que quédense ahí Y vamos a verlo Y mis amores Déjenme les comento La primera parada Que hice fue En la tienda Dillon Candy Shop Esto es una tienda Como lo había dicho Anteriormente Localizada en Lincoln Road Una calle súper popular Aquí en la Florida Y muy 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 transitada Déjenme destacarle Que pasé un trabajo Caballero Para encontrar parqueos De huertas y huertas Pero bueno Finalmente había un huequito Y pum Ahí me colé Para poder llegar A esta tienda Mi experiencia en la tienda Les voy a decir Que fue excepcional Que personas más nice Tan atenta Todas las personas Preocupadas Por darte un buen servicio Porque O sea Por ayudarte En lo más que pudiera También para que las personas Entendieran el concepto De la tienda Muy bonito Realmente Quedé muy fascinada Y bueno Aquí les voy a estar mostrando Una de las golosinas O dulces O gomitas O chocolaticos Es una mezcla de todo Muchas variedades Así que bueno Vamos a abrir A ver que encontramos La primera golosina Que encontré Fue esta pequeña Bueno pequeña No perdón Esta inmensa bola Es una pelota No sé si es de chicle O de caramelo Está dura Mis amores Al que le meto Un pelotazo Cae redondo Porque esto está Duro, duro, duro No sé ni cómo Voy a comerme Esta pelotica Que hay aquí También les quiero mostrar Miren qué bonito La cajita Con todos los diferentes Homies Quise coger Una variedad De gomitas Como ustedes pueden ver Aquí Me gusta mucho La cajita Porque está personalizada De lo que es la tienda Como tal Y traté de escoger Una de las gomitas Más populares De la tienda La muchacha Que estaba ahí Me ayudó muchísimo Les digo Muy super nice Muy atento Una persona Un trato excepcional También quise coger De ahí Una de estas paleticas Que son muy famosas Ahí en esa En ese candy shop O en esa tienda De caramelos También la muchacha Me dio un feedback Y me dijo Que estas paleticas Tienen algo muy curioso Y muy bonito Dentro de cada paletica Tiene un mensaje secreto Un detalle muy bonito Para regalarles Tiene la amistad El amor Un cumpleaños Etcétera Para una persona Especial para ustedes Así que bueno Vamos a estar abriendo Todo esto Y vamos a comenzar A ver Cómo sabe Todas estas gomitas Que estoy súper curiosa Llevo como los niños Hace más o menos Como dos días Loco por abrir Y probar a ver realmente Si estas gomitas Son lo que prometen Y mis amores El segundo lugar Que paré Fue Sugarfina Esta caramelería O sea Una tienda de caramelos Que prometí hacer Uno de los dulces Más finos Y más caros Del mundo Así que quise ir Personalmente Para ver Si verdad Todo lo que especulaban Sobre la tienda Es verdad Realmente les puedo decir Que tuve muy buena experiencia Muy buen servicio Las personas también Muy amables También te dan Mucha información Ya que bueno No es una tienda De caramelos Muy común Porque los caramelos Son fabricados En Europa Y aparte de eso Son caramelos Exportados Por sus propias compañías Son hechos Mayormente De sabores Muchos sabores De frutas Champaña Tiene muchísima variedad De sabores La verdad Pero bueno A lo que íbamos Así es como luce El paquete De Sugarfina Miren que bonito Que delicado O sea Realmente yo dije Dios mío Me parece que me fui De compra a Tiffany Y no a Sugarfina Porque me quedé Porque me quedé Super stunned Con el empaque Muy bonito Todo realmente Y adentro Está precioso Cuando lo vamos A ir abriendo Trae muchísimos Papeles decorativos Y miren que bonito Lo que es El empaque Como les iba diciendo Esta compañía Sugarfina Ellos venden Lo que se llaman Los Bento Box Son estas cajitas Donde tu puedes Recrear Dependiendo El gusto Que tu tengas Del sabor Que más prefieras Hay personas Que prefieren Sabores más dulces Otros más Agridulces Y bueno Otros con sabor A café A champaña Muchísima variedad Eso si se los puedo Garantizar Que si lo tenían Y me gustó mucho Realmente Como lucían Las cajitas Miren que bonito Que cosita Más fina Que detalle Y cuando ustedes Lo van a abrir Aquí en lo personal Cogí tres cajitas Para irles mostrando A ustedes Bueno realmente Les voy a decir Mi experiencia Compré Unos paqueticos Que son como Diríamos como Try size Para probarlos Son como unos Sampos Pero no son Tan pequeños Como unos Sampos Cogí Alrededor de 12 sabores Los más recomendados Y los más populares Que me estaba diciendo El muchacho De la tienda Para poder compartir Mi experiencia Con ustedes Realmente No compré Las cajitas Porque bueno Número uno No comemos caramelos Y número dos Realmente Para una persona Que no le gusten Los caramelos No vale la pena Mucho comprarlos Porque más bien Lo hice Como para probar Con ustedes Para compartir Y para yo también Quitarme la duda A ver si realmente Son tan finos Y tan Super wow Como todo el mundo Dice que son Los dulces De sugar fina Y bueno Y siguiendo A la segunda cajita Que es lo que Le estaba diciendo Los samples Que compré Luce así Miren que bonito O sea Realmente Tiene muy buena Presentación En caso Que alguien Lo quisiera Regalar Para un Cumpleaños Un baby Shower Realmente Estos Caramelos Gourmet Son hechos Para esta intención O sea No son caramelos Que normalmente Día tras día Los niños Comerían Más bien Es como Para ocasiones Especiales Me estuvo Explicando Uno de los Vendedores En la tienda Como ustedes Pueden ver Aquí Traje Bueno Como les dije 12 sabores Muy populares Les voy a estar Mostrando Porque muchas De las gomitas Tienen Diseños Y tamañitos Muy peculiares Así que bueno Vamos a empezar A abrir gomitas Para que ustedes Tengan una idea Como es que Luce cada gomita Y mis amores En mi experiencia Realmente Si son un poquito Caros Las gomitas Pero bueno No tampoco Creo que sean Los dulces Más caros Del mundo Realmente Vamos a empezar A probarlo Aquí les voy a mostrar El primero Se llama Watermelon Slice Dicen ellos Que todo esto Son Vegan O sea Son veganos Que realmente No tienen Ningún tipo De preservantes Son como Digamos Orgánico Algo parecido Otro de los Sabores Muy comunes Muy populares Me dijo Este Se llama Royal Rose Este tipo De caramelo No se si lo pueden Presenciar aquí Tiene como una especie De roncito O un juguito Dentro Dice que es muy delicioso Es uno de los más populares Y también Uno de los más Más populares También que me estuvo Explicando el vendedor Se llama Este Rose All day Que es Rosas todo el día Que está hecho De champaña No se si lo pueden ver Estoy muy contenta Vamos a abrir Estos caramelitos A ver realmente Si es de verdad Que saben Tan rico Vamos a empezar Por probar Los populares No quiero De verdad Pasarme El video entero Probando caramelos Porque lo haría Muy muy largo Entonces ustedes No pudieran ver El contenido De los shoots Que hice Cuando fui a los lugares Pero bueno Quiero empezar Por probar Este Que me gustó Muchísimo Este es otro También que me dijo El muchacho Que es muy popular Que se llama Cuba Libre Todos nosotros Los cubanos Ahí sabemos Que el Cuba Libre Es muy de nuestro País de Cuba Así que bueno Vamos a empezar A probar Cuba Libre A ver realmente Si saben rico O no Y bueno Y aquí vamos abriendo Estas gomitas Que aquí están Uy El empaquito Vamos a probar Una de estas gomitas A ver realmente Si son tan deliciosas Como la gente dice Porque ellas A mi me tenían intrigada Bueno Realmente estas gomitas Son Gomas Pero están un poco Como Durita La textura El sabor Es muy suave Muy delicado Realmente Me sabe Como una liga De miel No se ni como Explicarle esto Señores Esto realmente Tiene un gusto Muy peculiar No saben ni como Identificarle Esta gomita En lo personal Se llama Cuba Libre Nuevamente Tiene un gusto No me gusta mucho Realmente Será muy popular Pero no es de mis favoritas Y vamos aquí a probar Mis amores La segunda Que se llama Rose O'Day Supuestamente Esto está hecho De champán Un champán También europeo Hecho por ellos Vamos a probar Esta gomita Miren que bonito Esto si está bien chulito Es en forma De osito Bueno obviamente Es una goma de oso Déjenme decirle Que les quiero destacar El que no tenga buenos dientes Ni se atreva a comer Esta goma Porque esto está Duro duro Mi amores Perdón Esto también tiene Un sabor Muy mínimo Muy leve No pudiera extingirle Muy bien A que sabe Sabe Como si Como una champañita Como una sidra Ese es más o menos El sabor Que este tiene Nuevamente Rose O'Day Tampoco es un sabor Que me gusta mucho La verdad Y mis amores Otro que voy a probar Es este que se llama Bubbly Bears Que el muchacho Me estuvo explicando Que es entre agridulce O sea Es primero ácido Y después muy muy dulce También es uno de los Más populares En la tienda Caballero Déjenme decirle Que he pasado un trabajo Para poder sacar Un osito De aquí Usted cree que esto es justo Para hacer tanto trabajo Para comerse un caramelo Increíble Pero bueno Aquí vamos Este osito Si es un poquito ácido Les debo compartir Pero No es tan ácido Ni es tan dulce Les voy a decir la verdad Sabe como a jabón Definitivamente Bubbly Bears Para nada Me gusta Te lo juro caballero Que sabe la textura De un jabón Y bueno Aquí vamos a estar probando Rapidito Este otro Que se llama Sugar Lips Besitos de azúcar Vamos a ver Que tal los besitos de azúcar Porque les voy a decir Con honestidad No he encontrado uno Que les pueda decir Caballero Es mi favorito Este besito de azúcar Está bien grandecito Pero miren que bonito Eso si está muy bonito Realmente tiene una forma Muy bonita Así que nos vamos a comer El besito ahora El besito Está ácido Pero ácido 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 Nunca he comido Un besito tan ácido Bueno Que los besos no se comen Pero tampoco No he comido Un besito tan ácido Perdone Y mis amores Después de tanto Mascar y mascar Y mascar Debo de advertirle Vuelvo y les repito El que no tenga buena Dentición Ni se atreva a comer Estos caramelos Porque miren Esto es pegajoso Siento que tengo Caramelo pegado Hasta el cielo De la boca Estos besitos Si me gustaron Porque tienen como Un gustico A watermelon O a melón Está muy ácido Al principio Pero después Se pone muy dulcecito Así que bueno Hasta ahora De todos los que he probado Este va siendo Mi favorito Y bueno Para ir cambiando El saborcito Compré estos Que se llaman Baby Wells Me gusta mucho El sabor Del blueberry Entonces bueno Decidí comprar estos Para tratarlo Porque saben mucho Con más fruta Así que vamos a ver Que tal estas Vallenitas De blueberry Si son tan ricas Como parecen Bueno Bueno Les repito Miren que cosa Más bonita Bonita si están Ahora vamos a ver Si están tan ricas Como bonitas Perdón De haberme comido La vallenita Si tiene un gusto Muy rico Realmente Esa gomita Estaba un poquitico Más suavecita Muy buen gusto La verdad Al blueberry Le salía Muy bien Muy bien La verdad Así que bueno Vamos ahora A hacer un poquito Algo más diferente Vamos a estar probando Una gomita De sugar fina Y vamos a compararla Con la gomita De Dylan Candy Factory Así que vamos a hacer La comparación De uno a los otros Y vamos a ver Realmente Si son ricas O no Les voy a hablar Con honestidad Todas las que he probado Hasta ahora No ha sido algo Que me haya puesto Wow Que cosa más deliciosa Realmente No compraría eso Como los dulces Más finos Más caros Del mundo Pero bueno Vamos a compararlo Con la de Dylan Factory A ver cuál es la diferencia Y bueno Al final Les voy a decir Realmente Lo que opino De cada tienda De caramelos Y mis amores Ahora vamos a estar probando Los de Dylan Candy Bar Aquí está Una cajita Llena de gomitas De diferentes estilos También muchos sabores Así que vamos a probar Y bueno Para que me ayude Siempre hace falta Un buen ayudante Y que mejor que ¡Damián! Él estaba muy contento Y muy loco Por probar Bueno Mejor dicho Por darme a probar Estos caramelos Realmente Algo que le voy a decir Que estoy muy orgullosa De Damián Damián no come caramelos No solemos a comprarlo En la casa Realmente lo ha adaptado así Por motivo de cuidar Su dentadura No estoy de desacuerdo A todas las madres Que le den caramelos A sus hijos Yo en lo particular Prefiero mantenerlo Lejos de las golosinas Y bueno Vamos a empezar A ver cuál me quiere dar También a probar Blueberry Blueberry Bueno Vamos a probar Este blueberry Que este también Miren aquí Qué bonito Este tiene una forma De una blueberry Este es un gummy bear También Este blueberry Como le iba diciendo Está sumamente delicioso Qué rico A ver Damián Escoge otro Ok Damián ahora me quiere dar Un strawberry Vamos a probarle El strawberry Está bien duro Este gummy bear Definitivamente Vamos a probar Uno de los más populares Que es este Me estuvieron recomendando Este Miren que cosa Más peculiar Unos dientecitos Cómo me quedarán Estos dientes Damián Tengo que guardarlos Pero cuando a mí Esté viejito Se le quedaron Los de ella Bueno Estos dientecitos Miren que cosa Más cómica Esto está bueno Como para Halloween O algo Pero bueno Es uno de los cómics Más populares En Dylan Candy Bar Y me lo estoy Recomendando a las señoras Así que vamos a probarlo A ver cómo sabe Este está bien delicioso Sabe como Un marshmallow Con Sabe como Marshmallow Con vainilla Bien delicioso Está realmente Los dientecitos Se pueden comer Muy rico Y aquí Vamos a estar probando Otro más Que es un Imagino que es como Un blueberry Pero rojo Vamos a ver Estos sí Están bien delicioso Son súper suavecitos Súper moist Bien dulce Súper ש Y bueno mis amores, yendo a las dos comparaciones, realmente vuelvo y les digo, las dos tiendas ofrecen muy buen servicio, las personas son sumamente buena gente, son muy atentivos con el cliente, siempre tratan de explicarte en caso que no hayas visitado esa tienda anteriormente, a mi en lo personal me gustaron las dos en lo que es aspecto, una ofrece muchas cosas, muchas variedades para niños, es como decir el mundo de fantasías de caramelo, debo destacar que Dillon Factory, un detalle que aprendí, la dueña de esa tienda es Laura Lauren, es la hija de Ralph Lauren, muy interesante, me estuvo explicando una de las personas que venden esa tienda, la historia un poquito más de esa tienda de caramelo, y déjeme decirle que es muy bonita y muy divertida, ofrece muchas cosas, muchas variedades bonitas para nuestros niños, ahora Sugarfin es una tienda que es otro tipo de tiendas de caramelo, es algo un poquito más como para una ocasión especial, para un baby shower, un cumpleaños, un regalo, un gesto que tengamos con alguna persona, familiar, enamorados, amigo, amiga, en fin, es un poquito de, un poquito como le llaman high end candy, o sea un caramelo un poquito más high end, más fino, en lo personal no lo oí tan fino, no me gustó la textura de los gummies, para mi están que parecen una mercochita, hay que masticarlos mucho, 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 el sabor está muy suavecito para mi gusto, pero bueno, vuelvo y les repito, esa es mi opinión, mi humilde opinión, todas las personas tenemos gustos diferentes, Dylan, me gusta mucho Dylan Candy Store, porque es una tienda muy variada, como les digo, el sabor, me encantan los gummies de ahí, tienen un sabor muy rico, están un poquito más concentrados, y la textura es un poco más suave, ¿realmente a lo mejor será como lo hacen más para niños? Pregunta. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿han visitado alguna de estas dos tiendas de caramelo? Por favor, déjenme un en los comentarios, y no se lo olvide, muy importante, dejarme saber si lo han visitado, esta tienda, o alguna otra alrededor del mundo, compartir esa experiencia conmigo. Y mis amores, hemos llegado al final de este video, muchísimas gracias por haberse quedado conmigo, espero que lo hayan disfrutado, y por favor, no se lo olvide, escribirme en los comentarios, si has visitado alguna de estas tiendas de caramelo, o alguna otra tienda alrededor del mundo, o de algún otro lado, si pudieras compartir conmigo tu experiencia, qué tú crees de las gomitas, si te gustan las gomitas, no se te olvide, muy importante, escribírmela abajo en los comentarios, así que bueno, hasta la próxima, y muchísimas gracias por estar conmigo. ¡Suscríbete al canal!